Bueno, cuando usted venga a Cuernavaca, disfrute de estos ricos y sabrosos esquites. Los que ustedes están viendo, la jefa y los muchachos, son los que les atienden en este negocio, para que usted disfrute los esquites, los elotes. Puede usted disfrutar de sus esquites, con ricas salsas, empezando desde la salsa de cacahuate, la salsa de morita, la cuya, chocolate, tamarindo, cascabel, charpol. Y sin faltar, la rica y sabrosa mayonesa natural, y la mayonesa chipotle. Los invitamos, cuando visite Cuernavaca, no deje de disfrutar sus esquites. Se encuentran enfrente del Palacio de Cortés. Pueden ustedes apreciar la clientela, que disfruta de estos ricos y sabrosos esquites, asados, fritos y los elotes servidos. Cuando visite Cuernavaca, visite este negocio, enfrente del Palacio de Cortés.